¡Hola chicos! ¡Buenos días! El Consorcio Reino de los Cielos, somos una gran familia, y bienvenida para el cárcel y la bienvenida. ¿Cómo están? Un beso gigante para cada uno de ustedes. Les cuento que hoy día vamos a trabajar psicomotricidad. Ese es el taller que vamos a hacer hoy día. Les voy a mencionar los materiales que vamos a utilizar. Pueden ser cintas de agua de diferentes colores, tiene que ser dos. O en este caso tengo dos cintas de color rojo y de color océano, de color rojo. Bien, entonces vamos a utilizar estas cintas para la izquierda y para la derecha. Claro que si también podemos utilizar, si es que no encontramos en casa cinta de agua, cinta de tela, podemos utilizar también pañuelos. Miren, por acá tengo dos pañuelos. También podemos utilizar dos baberos, ¿no? Entonces, si no hay pañuelos, podemos utilizar cinta. Cualquiera de esas dos opciones. Claro que sí. Entonces, vamos a colocar la música para que nuestro cuerpo vaya al ritmo y al compás de la canción. ¡Aproviando! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Aproviando! ¡Hacia encima! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se es rica. ¡Tiega a su casa! ¡Eso! ¡Se rica! ¡Tiega! ¡Se rica! ¡Eso! ¡Gombiendo! ¡Al otro lado! Vamos, desde otro lado. Ahora mueve tu cuerpo Para un lado Más que el otro Aplausos Al otro lado Con cuesta Vamos chicos Eso, claro que sí Están haciendo muy bien Felicitaciones Vamos Con fuerzas Orientado mi cuerpo Así, uno Dos, tres Cuatro, cinco Tiro Así es Bien Eso, chiquito Vamos Eso, chicos Levantando las piernas Levantando los brazos Eso Fueba la cinta Fueba su pepeiro Bien Bravo, chicos Bien, chicos Lo hicieron muy bien Por aquí los he observado Están bailando con sus cintas Y con sus cintas de colores Y con sus pañuelos Felicitaciones Bravo Una estrellita Para cada uno Para cada uno de ustedes Ahora Vamos a hacer La siguiente actividad Miren Vamos a utilizar Una funda De la almohada De mamá o de papá O de tu almohada Vamos a utilizar Solo una funda Y un globo De cualquier color Puede ser rojo Verde Amarillo Azul Del color Que tengas ahí En casita O que encuentres Por ahí Entonces Voy a necesitar Música Y voy a solicitar También la ayuda De otra vez Para que me pueda ayudar A hacer esta actividad Observa Para que tú lo puedas hacer En casa Con ayuda de mamá O con ayuda de papá O de algún familiar Que se encuentre en casita Entonces Vamos a extender Las habas La funda De la almohada Colocamos Un globo Y vamos a ir Meciendo De derecha Y izquierda Al globo Despacio No debe de caerse Ese globo En el Tierra Y luego Ese globo Va a ir avanzando Hacia adelante Y va avanzando Y va avanzando Y va avanzando Hacia adelante Y luego Va a tener Que ir Hacia atrás ¿Verdad? Con mucho cuidado Y no se va a Hacar ese globo Ahora Vamos a Balancearlo Hacia adelante Hacia atrás Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Y lo vamos a ir Meciendo Con mucho cuidado Ahora ese globo Vamos a saltar Despacio 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Chicos Excelente Felicitaciones Gracias a la MED Por habernos apoyado Ayudado A realizar esta actividad Yo estoy observando De aquí Como lo estás haciendo Y yo sé que lo estás haciendo En compañía de tus papitos Claro que sí Bueno Ahora Y ahora Chicos Llegó la hora De despedirnos Pero antes De decir adiós Recuerda Que voy a estar Esperando Tus evidencias Tu trabajo Realizado En casita Me envías Una foto O un video De un trabajo Para que yo Pueda revisarlo Y pueda Tenerle Una estrellita Una carita Happy Una carita feliz Bien Mamitas Los espero Sus videos De todos Sus niños Y recuerden Que este trabajo Es importante Que lo realicen En casita Que ayuden A sus pequeñitos Porque Trabajamos Atención Concentración Lateralidad Derecha Izquierda Razonamiento Concentración Equilibrio Entonces Eso Va a ayudar A tu niñito A que pueda Tener Una mejor Escritura Claro que sí Yo sé que ustedes Van a apoyar A sus pequeñitos Consorcio Reino de los Cieles Una gran familia Les dice Adiós Tenerle 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 Gracias por ver el video.